Juego una mag, gano Subo a diamante uno y me iré ya Eh... Orn no voy a empezar a sacar cuando Sea Jailo, en plan, cuando me toque gente Buena, saco Orn Cuando Grass con Nair y cuando Fleet, yo voy siempre Con Fleet con Nair Buah, Phil Stick, que asco, ¿no? Broken Champion Contra Garen voy, eh Contra Garen, chat, vale, me voy a poner Demolish yo creo Contra Garen En verdad no, tío, guate verga, que den por culo Haga el... Haga el Demolish, ¿no? No voy contra nadie Solo Q-Challenge, nice, voy con Spadadoran ¿Ves? Eso es lo que he dicho Blimpiqueo Nair y tengo un matchup bueno, entre comillas O sea, no tiene sentido, o sea, Blimpiqueo Nair y todo, todo, tengo matchups buenos Atrox, Garen, no sé, no me pasa esto Si Blimpiqueo Otras cosas Venga, hay que ganar esta artida y subo diamante uno Let's go Mmm... Tiene un full... Esta artida va a hacerme Tabis, aunque me da miedo No tiene Merc, son trafil de stick Pero bueno, voy a hacer Tabis, Tabis, Tabis Que flipas Tabis, Tabis, Tabis Me haré... Randuin Y luego fuerza de la naturaleza Yes Siempre pulleo, siempre, 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 siempre Porque si así es que voy a jugar a no pushear Como siempre Y que el tío pusheo si quiere Depende Si su jungla pasea hacia bot, pusheo para castigarle a Jotorre Si no, voy a dejar que pushe Y ya está Y aunque tenga un matchup que gano Voy a jugar a no ganar y ya está Depende de su jungla Vale No quiero que me chisea aquí en el tribus Vale, me chisea Vale, parece ser que está empezando en top El fill stick Sí, entonces lo que voy a hacer es pushear Bueno, la cusa de la cuenca Estoy viendo la barra de vida de mis compañeros de equipo Están muy low todas Me da un poco de miedo Por eso no quiero poner Platinum Mirad que useless No ha hecho nada Y lo he perdido Tengo una runa que es useless, literal Vale, buen pokeo Kill para Jhin Se mueve Tristana Por favor Oh my god Se ha escapado Qué triste, ¿no? Eso lo que va a pasar La hipista, ¿no? Oh my god Y se acaba muriendo Madre mía en bot Se ha quedado uno de vida Aquí si tuviese demonios Lo podría aplicar A ver, su jungla en teoría está en bot O sea, está en bot Sí, eso es Porque ha licheado este tío Aunque tendría que guardear Porque por mucho que esté en bot Podría estar En top Porque el jugador ha hecho Fake lish O a saber Lo he pusheado Para castigar a este Bajo torre Nice Lucian debería estar muerto La pega la lanza Bien, está muerto Hola Tío, le ha quitado la kill A Niali Vale Saco minions Está low No tiene teleport Voy a pushear Voy a hacer que se pushear Vale, Felicity está en bot Vale Buen tradeo La W se pushea Buena No voy a dejar que se acerque Este tío La W se pushea hacia mí Buena Q Qué bien, tío Qué buena Se está pegando No No podemos Bien Voy a ir a Niali Eh Tiene flash ya Lo mismo que con Atrox Eh Tres waves Dejo que haga bounce Mi jungla está ahí Porque ha empezado en top Le quitamos flash Lo mismo que ha pasado con Atrox Vale Ahora sí que voy a crashar Y me lo puedo hacer Primero ítem Tavis Primero ítem Tavis Sí Primero ítem Tavis Me gusta, eh Y las tengo Las Tavis Nada, me da que abajo torre Pegándole A este tío Quiero que no farme todo esto O que si lo farmea Que le cueste Oye, Felicity es el level No es el level 6 Así que no creo que Va a hacerlo mucho Oh, Felicity top Nice Está perdiendo el tiempo No ha vaqueado Se está pegando en la jungla Con él No sé muy bien ¿Qué está haciendo? Estaba caeando Muy clean todo, tío Muy clean hasta ahora La base de líneas Muy contento Me saco 20 minions Y tengo que farmear Todo esto aún El canon si lo pilla Le voy a molestar mucho Le voy a pillarme a ganar Y level 6 Vale, pues no No le molesto casi nada Tiene Ignite, eh Level 6 ahora Cuidado No tiene Flash, eh Me da un poco miedo Sin ver a Felicity Él sabe que no lo mato Vale, la web está fricciada Le he dado, eh Cuidado esas peleas Vale, he visto al Garen en el arbusto, eh Que no me hechicé, eh Que no me hechicé con el Ignite Me voy a jugar pegado a este muro Lo puedo hacer all-in en breve Con si puedo ganar, eh Mete a la poti Porque aquí se va a liar No tiene Flash Muy bien jugado todo Mete a la poti Porque se va a liar Son 50 de oro Lo que vale Sé que iba a haber ol-in ahí Así que mejor estar full de vida Y asegurársela aquí Y que no haya cosas raras Me tiro la poti y ya está Por lo que pueda pasar, ¿sabes? Vale, tengo que crashear esta wave Antes de que llegue Y tengo una wave bastante Grande ahora Tengo mucho oro Puede ser Tavis ya del tirón Sí Tavis y el ítem del Zonias Esta placa me gustaría pillarla también Pues si no la voy a perder Tengo que crashear esto rápido Aunque pierda a mí no me da igual La placa va a estar complicada Pillarla, Enrique Enrique, pero lo voy a hacer No tiene Ignite Pío la... Enrique, Enrique, Enrique Vale, Pillar me va a ganar No tiene ulti Garen, ¿eh? Compraba a poti Si tuviese la cristal de rugby Lo compraba Voy a frizzar la wave aquí Gracias al guarda este Veo donde está este tío Voy a poner aquí un pink Para asegurarme de que no tiene visión Nada, no te lo he pegado al auto No hago nada de ese auto Y le doy información de que sé que está ahí, ¿sabes? Y de que tengo un guarda ahí Filestick no tiene ulti Bueno, ha gastado mi flash A cambio de Filestick ulti No está mal del todo, sinceramente Buena Filestick no tiene ulti En esa pelea Eh... No sé si está pasando Vale, cuidado No tengo salto No tengo flash Voy a castigarlo bajo torres Si puedo Saco dos niveles Y cuarenta minions Uf Dos niveles y cuarenta minions Le saco, ¿eh? Voy a tener a la poti Para estar full de huida Por lo que pueda pasar Gijas flash Creo que quiere liberar la Hanna Me voy a decir que tiene flash A ver, uno por uno lo puedo liberar Pero tiene flash, ¿eh? No, esto es trolear Me cago esto Nada, es que... Esto es trolear Porque uno para uno No le puedo matar así tan fácil Tiene la W Y no sé dónde está Filestick Y este... Ah, me ha evitado un poco la Hanna My bad Me voy a decir my bad Pero es súper trolear hacer eso Me confía porque tenía el escudo de Hanna Digo, tengo más AD, ¿sabes? Yo sé que uno para uno No puedo hacer eso Porque tiene flash aún No, está muerto No va a este último Se está yendo la partida Con plays raras de... No sé De la peña De la Hanna Don't deal, please We win Está muy deal, Dete A ver, Blitzkern estaba guay ahí Al countergank Un alfil stick dando por culo ¿Se ha muerto la Niali? Bien, menos mal No da Shadow Me quiero poner a medio, tío La placa la voy a perder Pero bueno, voy a tener Ay, Heraldo Me estarán viendo por aquí, seguro Bueno, se ha hecho un Heraldo Bastante lamentable Ok, Shutdown Si me he derecho de moverme Ha hecho presión suficiente Para que... Se quede solo ese tío Tiene Ignite quizá, eh Bueno, cabrón Si tuyo algo La Q o el otro Estaba muerto Estoy muerto Estoy muerto porque tiene Ignite, ¿no? Cuidado Ese no es el Garen No, no tiene TP Vale, no tiene Ignite Supongo que el que... El que gasta Ignite en el diveo Ha sido el Garen, supongo Phil Stick no sé dónde está No está en bot de Phil Stick Ah, si voy a pillar la placa Y me piro Phil Stick bot Vale, está en bot Voy a quedarme Buena, 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 buena Kai'Sa, buena Importante Importante Kai'Sa Que sin Super Spike Haga kill en medio La Niali es buena parece ser Se mueve guay No se mueve nada Está super safe jugando No sé qué Nada, lo he agafado de mí Soy un puto gafe de mierda, tío Soy un puto gafe de mierda, tío Puto Garen, tío Es inmortal el tío Siguiente wave ya tengo Trinidad Así que voy a jugar para eso Me pasa Me pasa Tío Trinidad Me ha visto vaquear o cómo O sea, por qué juega así Me ha visto vaquear ese tío Después de esta wave voy a hacerme Mi propio red No hay placa Minuto 14 de partida Qué loco O sea, qué locura Super late game ya Mi pingana ni de Liga Porque le he quitado el red Pero yo creo que mi mano Se está peor el red este La verdad Me ha ido el fill stick A esta moto Que tiene ítems Vale El demolish hubiera sido clave Esta partida Ok, ok, ok Tengo teleporter Ha flashado a través del muro A Nidalee La Nidalee ha flashado A través del muro Fue loca, eh Bien Kaisa va bien Nidalee va bien Yo muy bien Asiento wave tiro a torre A ver si puedo no tener El meganar, tío No quiero tenerme a ganar Se va a poder ir al ulti Solo para pokearle ¿Sabes? Y ya Tiene ignite Cuidado, eh Me quiere flashear, eh Come He will push Va a pushar Si está rango de Q Flash Tengo que flashear Vale, va a flashearme Pero creo que nadie Eh, mira, mira Lo sabía que es un inter Lo sabía, lo sabía Está muerto, está muerto Me quiere flashear, eh Me quiere flashear, eh Me quiere flashear Ah, hasta la cuya Una vez Ah, hasta flashear al final Tengo TP para S Eh, ponga la E de Hanna Tío, déjame el puto shutdown ITP Déjame el shutdown, bro Tío, no sé Sí, cuanto más kills tenga yo Mejor Porque gano side Al Garen Y ganamos la partida Me la quita él Que va a dos, cuatro ¿Sabes? Un pocho Nada, igual Vamos hacia la torre Voy a hacer Randuin Ya Field stick está en top Perfecto O sea, que puede ir a esta torre Lo único que puede venir es el Garen Desde base No tiene ignite Ni flash Lo que sí que tiene es Eh Lo que sí que tiene es Ulti Ulti tiene Pero no tiene flash Ni ignite No, mentira Ignite sí que tiene Ulti también No tiene flash Voy a ir para base Voy a comprarme El ítem del Randuin Me haré fuerza naturaleza El tercer ítem Y de cuarto Esta partida Hacerme cuchilla negra Porque uno para uno La necesito contra La necesito Cuchilla negra 100% Esta partida Contra el Garen Bueno, ahí te va tu shutdown Del Lucian grande Oh, se ha escapado Ok ¿Y esto qué? No me jodas Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Esto es malo Pierdo mucho tiempo aquí Voy para medio, sí Aunque no tengo Me ganar Qué buena Que hoy lo he hecho, ¿no? Dogeando Lo que iba aquí, ¿eh? ¿Cómo le he dado? Tengo flash Cuidado, fíjate este culti, ¿eh? Vale, dragón Dragón, dragón Es tercer dragón, please Dragón, ¿ok? Después de esto, dragón ¿Vale? Voy a ir pagota a pushar Y hacerme los golems Dragón debe ser free Se ha tirado Bueno Vale, no hay golems Qué buena El trinquete azul Que ha puesto alguien No sé qué le ha puesto Pero es clave Porque hay filestilo Aquí hacer es flanquear Manda visión Y voy insta por él, ¿sabes? Garen está en top Y esa torre Diría que es para nosotros En verdad Estamos todos por aquí Pero bueno No vamos a tirarla Así que nada Me pase Me pase No voy a perder tempo Aunque podría pegar Es que flipas Está todo re que flipas Vale, no Este filestick Oh, lo hacemos golems No lo mato Voy a tirar el fear No tengo tenacidad En runas No voy a tirar el fear, ¿eh? No tengo corta cura Es otro lad Tiene ulti, estoy muerto My bad, tío No tengo corta cura Si es hipertanque Aunque haga hasta la ulti ¿Nashor? No, R, Fidel No tiene R, Fidel, ¿eh? Si lo hacen está bien Y me conformo con... Nada, mi medio jungla volando Yo voy bien Yo voy bien en verdad Aunque vaya 1, 2, 4 Estoy jugando bien Nice Fucking nice, tío Fucking nice, tío Vale, te voy a hacer MR Un poquito Ahora vale Vale, nice Vale, vale Ahora que hay que hacer Torre de bot Torre de bot 100% Hay que ir aquí Voy a hacer los golems Y voy ¿Verdad? Me golems Vale, pues Pues no sé Nada, voy a ir para top No es galen stand bot Voy a ir para top Que tengo teleport ¿El cannon? Nice Hay mucha wave en top En verdad, ¿eh? En medio no, tío Puedes flanquear Field Stick Contra Field Stick Y cosas así Nunca quise ir a medio Porque te puedes flanquear De dos sitios diferentes Siempre que estás en un lado Ya Y entonces tú Solo guardas un lado Porque solo te puedes flanquear Por un lado Buah, Tristan es una suicida No lo mato Sin corta cura Hay tanto heal Loco para ese tío Tiene flanquear Me mata Vale Hace una penta No oficial Aquí puedo matar a Lucian Si viene con megalan Eso lo espera No, el Blitzkrat no puedo Esto es trolear, ¿no? Bien, Lucian TP Reducion ¿Cómo escudo? ¿Cuánto escudo? Pingue el escudo Pingue el escudo Qué cabrón Lo mato, ¿eh? Lo mato, ¿eh? Atentos Lo mato, ¿eh? Uf Va a hacer mi GA Bueno, me voy a hacer corta curas Pero el DAD Tiene ulti Me va a tirar ulti No está con el slow puesto ya, ¿eh? Me estoy desde aquí Me estoy desde aquí Que flipas Cuidado aquí Es el alma, es el alma, es el alma Es el alma Escúchame Voy a usar la planta Está pasando Lucian por aquí Está pasando Lucian por aquí Está pasando Lucian por aquí Nuestro alma ¿Qué pasa? ¿No lo hacemos? ¿Qué zona es? ¿Qué zona es? ¿Qué zona es? Con la Hanna al lado Me pone el escudo Voy para atrás Si se acercan voy Oh, me están viendo ¡No! ¡Ve tu cuchillanera! ¡Ve tu cuchillanera! ¡Ve tu cuchillanera para matar a ese tío, eh! No, ¿qué cojones? No tiene armadura ¿What? O sea, ¿por qué no hago daño? Vale, vale Voy a hacer cuchillo Voy a hacer yay Voy a hacerme yay Voy a hacerme yay Tiene nuestro alma No sé qué ha pasado Eh, Nashor Quiero estar en rachas de asesinatos ¿Qué cojones, tío? No quiero perder este game, tío Si lo gano Entro diamante 1 Y así me olvido de cosas raras De puntos Ok Ok, qué buena Hala Lo pillo Ha flash aquí Ha flash aquí 100% Ok, no No ha flash ahí Que se hagan Nashor ellos Si Hay en verdad Ahí en esa tinfa Lo que tengo que hacer Es pegarme a Hanna Y ya está Me pego a Hanna Full y ya está Solo que he saltado Para ganar para adelante Y no tenía derecho Eso Si me quedo con Hanna Pegando al primero Que tengo delante Ya está bien Oh, no he visto Que tenía el ítem No he visto Que tenía el ítem, tío Pues me he escapado Pero quería Oh, no, tío My bad My bad Quería echarlo para atrás Y luego saltar Pero no he visto Que tenía el Banshee Y entonces no lo he empujado Vale Hombre Me van a dar 24 LPs Espero, vamos Antes cuando me han dado 26, ¿no? Diracan te manda 26 LPs No, Kai'Sa No Please Vamos a acabar esta partida Por favor Dragon 40 Me voy a emplear Elixir de tanque Elixir de tanque Está con Blitzcrank Que puede hooker a alguien Y no lo le lía Es muy tanque el Garen, ¿eh? Yo no sé quién lo mata Se supone que yo O... ¿Ultie a hara? ¿Ultie a hara? Nada, tío Discripción Va a ser de ultimidad Coño Oh my god Todo de flash ya Bueno, todo de flash ¿Qué coño está pasando Esta partida? La vamos a perder Que el puto Jhin No quiere ganar la partida Creo Está troleando aposta, ¿no? Cuchilla negra ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué es un G? Voy a ir aquí, ¿eh? ¿Qué no ulti? Yo iría a acabar esta partida Ahora mismo ya Yo iría a acabar Cien por cien Que no está el field stick Que se queda por culo ¿Qué es lo que nos está haciendo? Conv gathered Kikaki 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 Buah, tío, menos mal Buah, casi perdónase este game, chaval Tiene Banshees Tiene Banshees, no los podemos matar Yo quiero 50 de oro Nice 40 cada año, full tank en Arles Gracias por ver el video